Con todo mi corazón Padre, ¿cuándo va a hablar con sus amigos de plata para que le paguen los estudios a los cabros? Estos niños son buenas razones, ablandan las piedras y los corazones. Sí, así es. Bueno, tengo redactadas varias cartas ya para la gente más importante. Estoy tan contenta porque ahora soy una mujer decente, gracias al amor de los niños ya que usted me recogió aquí en el hogar. Me alegro que así sea, me alegro mucho. Padre, yo creo que tu amigo es todo plata y va a ser bien cooperar. Capaz que hasta puedan cambiar. Y ganar puntos. ¿Sabes qué? A propósito, me acabo de acordar que tengo una diligencia que hacer. Voy y vuelvo. ¡Chao, niños! Pórtese bien, padre, para que junte puntos y yo lo lleve a vaciar. ¡Chao! Por favor. ¡Más de padre, por favor! Gracias, Rodrigo. Si estés aquí. Gracias, muy amable. A la izquierda. Qué bueno que haya venido a visitarnos. Oiga, del siglo pasado que usted no venía a esta casa. Sí, es cierto. ¿Cuánto hace que no compartes con nosotros? Este año no, por favor. A ver, a ver, danos la noticia, porque seguramente algo te traes entre manos, ¿no? Tú me conoces muy bien, Leonidas. Bueno, es un proyecto que tenemos para las familias en mejor situación económica, gracias a Dios que así sea, para que nos puedan colaborar en los estudios universitarios o técnicos de los niños del hogar. Ah, qué bueno. Ay, qué idea tan caballa. Además, me parece tan coherente. ¿Qué opina usted, papá? Sí, es estupenda. Bueno, Camilo, tú sabes que siempre puedes contar conmigo. Gracias. Padre, conmigo también y con Mariana, por supuesto. Oiga, padre, ¿para qué esperar hasta que los niños estén en la universidad? ¿Por qué no comenzamos antes? Claro. A mí me gustaría poder asumir, por ejemplo, algún niño como Miguelito, que estuvo el otro día aquí en la casa. ¡Pero fantástico! Es un niño muy lindo, muy inteligente. Ay, gracias. ¿Tú y Mariana podrían venir mañana al hogar? Sí, por supuesto. ¿Sí? Sí. Mariana, no has dicho nada. Aló, buenas noches. Sí, diga. Aló, buenas noches. Aló, Lucrecia. Hola, habla Jorge Andrés. Sí, Lucrecia. Oiga, ¿está la Beatriz? Necesito hablar con ella. No, ¿sabe qué? Don Jorgito Andrés ya no está. Salió y no dijo dónde iba. Yo me imagino que debe estar con don Mauricio. ¿Con don Mauricio? Ah, ya. Bueno, dígale que me llame después, ¿ok? Ya. Adiós. ¿Qué pasa, Coque? ¿Por qué tenías esa cara? Nada, nada. No te preocupes. Son problemas. Problemas familiares. ¿Te puedo ayudar en algo? O, si querés, ¿nos podemos tomar un café juntos? ¿Una agüita? No, no. En serio, no te preocupes. Muchas gracias. Malú. ¿Qué? Tu medias y un masaje. Coco, estoy muy mal. ¿Sabés qué? Te puedo hacer un masaje que te juro que no te vas a olvidar nunca más en tu vida. Déjame ir a buscar unos inciensos, ¿ya? Vale. Beatriz, ¿dónde estás? ¿Qué opina de ofreciar el matrimonio religioso a la Beatriz con Mauricio? Oh, Raquel, me encantaría. Qué linda noticia. Claro que tendría que conocer al novio antes. Ah, no, no. Me han dicho que es un muchacho muy encantador. Sí, sí. Es simpaticísimo, le va a caer muy bien. Sí, que yo voy, dije. Fíjese. Claro que no venga. ¿Tienes pololo? Sí. Me voy a casar incluso. ¿Tan joven? Sí, porque estoy bastante enamorada. No es bueno precipitarse con una decisión así. Mira, yo creo que a una edad... Ya. Listo. Sorpresa. La especialidad de Ramón. Qué rico. La especialidad en comida, porque tengo otras especialidades. Ah, pero... No tiene por qué contar esas intimidades. Oye, ¿y tu pololo, Beatriz? No vino porque estuvo enfermo todo el día y cuando lo llamé tenía fiebre. Así que se quedó en su casa. Bueno, pero no importa porque ya vamos a tener tiempo para salir los cuatro, ¿verdad? Sí. Pues... Hola, Fernanda. ¿Cómo estás, Fernanda? Qué bueno que llegaste porque hay que aprovechar de comer unos tallarines. Siéntate. No. No, atiende a tu visita nomás. Yo como después. Oye, es bien pesadita tu amiga. Yo no le he hecho nada. Bueno, tú no, pero tu hermano... Y tu mamá también. Sí, sí, sí. Lo quisieron ellos de horrible, pero yo... Yo no le he hecho nada. Bueno, en fin. Hagamos un brindis por la nueva pareja. Ya, me di por el corte de pelo de mi nueva... Lindo. Y por el senador Echeverría. Ay, mi amor. Ya, mi amor. Salud. 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 Ya. Todo bien. Lleva el café y acuérdate que Mariana no toma azúcar, ¿ya? Ay, sí, sí. Me acuerdo, señora Melania. Oh, señora Mariana nos tiene una sorpresita. ¿Qué estás diciendo tú? Nada, señora Melania, nada. Son tonteras de uno que habla a un mamá. ¿Qué pasa con el café? Por Dios, que se han demorado hoy día. Oiga, el padre Camilo quiere un té. Ah, un casito. Sí. ¿Qué le parece la visita? Ay, qué terror, Melania. ¿Se imagina que algún día venga el padre Camilo de sorpresa y por esas cosas de la vida esté sola a la tarala Lucrecia cuidando a este ente que tenemos con Dios? Una bomba de tiempo. Bueno, yo lo he dicho siempre. Lo he dicho más de una vez. La niña Alexandra no tiene que estar en esta casa porque tarde o temprano se va a saber la verdad. Lo he dicho siempre. Vale. ¿Tamos las cosas? Sí, señora. Toma, ahí tiene. Oh, permiso. Adelante. Ciencito. Oye, Toma, ¿echaste las todas ya? Sí. Sí, todas. Dejé buenas para mañana, eso sí. Ya, pero que no se te vayan a quedar. No. Oye, ¿partes mañana? Sí, a primera hora. Ah, Malú. ¿Qué? ¿Sabís que nosotros nos vamos a tener que buscar otra casa porque esta es muy grande y muy caro para dos personas? Sí, sí. Yo creo que con tanto masajito no se me va a sentir nada solo. Ay, te pusiste celoso, un durraca. ¿Yo celoso? No, para nada. Pregúntale a Mauricio mejor. El nuevo porolo de la Malú. ¿Qué? ¿Es cierto eso? No. O sea... Sí. Sí. Oye, chicos, ¿los ayuda a llevar cosas para afuera? No, no te preocupes, Malú. Sí, está casi todo listo. Yo voy a ir a buscar los otros vestuarios. Sí, y mañana lo último que subimos son las banderas y los zancos. Lo primero es que es así. Y mire lo que le tengo. No por eso vamos a llevar una viga seca. Gracias, gracias. Mire, prueba esta cosita. A ver, vamos a ver. ¿Sabes, Adriano? Me quedo dando vuelta eso de que te quedes brazos cruzados esperando a ver lo que pasa con Mauricio. ¿Nunca se te ha ocurrido hacer algo mientras tanto? Mire qué hermosura. ¿Algo como qué, maestro? Bueno, por Valparaíso, por el puerto. Hollywood. Bueno, Hollywood es la gran oportunidad para cualquier actor. Pero el espíritu también necesita alimentarse. El espíritu necesita alimentarse. ¿Sabes dónde está como el maestro de Kung Fu usted? ¿Qué me está tratando de decir? Bueno, si te vas a quedar aquí, tienes que aprovechar de hacer algo por este cerro. ¿Algo como qué? Bueno, iniciar algún proyecto artístico que te permita a la vez reencontrarte con tu pasado. ¿Quién me está proponiendo que actúe en alguna obra acá en Valparaíso? Bueno, sí, claro. O que dirijas. Tienes mucho que enseñar, Adriano. Hay mucha gente que debe estar ansiosa por aprender de ti. No te vayas de Valparaíso, ¿eh? Y comparte ese talento. No es una mala idea. Me entusiasma bastante. A mí me parece una idea fantástica. Pero no ha probado mi vinito. Me lo ha despreciado totalmente. Salud. Salud. Vengo a hablar contigo. ¿Conmigo? ¿O con tu polola? ¿Con qué polola? ¿Tu polola? ¿La Malú? ¿La venís a ver a ella? ¿La Malú? Oye, yo no estoy pololeando con la Malú, compañero. Oye, ¿sabes qué? Esa es una mentira que inventó ella para sacarle el celo del Tomás. Bueno, a lo mismo. Yo vengo a hablar de otra cosa. Compañero, yo... Yo te vengo a pedir, por favor, que... Que no le digáis nada a la Beatriz todavía. No, Mauricio. No, Mauricio. No me podís pedir esto. No. Oye, yo soy tu amigo, compadre. Yo soy buena persona. ¿Vos me cacháis, coquio, no? ¿Vos eres mi compañero? ¿Tú crees que yo quiero hacer sufrir a la Beatriz? ¿Ah? Yo la amo, hermano. La amo. Sí, pero te iba a ir a casar sin decirle la verdad, por Mauricio. ¿Pero tú crees que yo me casaría con ella si no estuviera seguro de que ella va a ser feliz conmigo? ¿Ah? Escúchame, cabrito. La Beatriz es una de las pocas mujeres buenas que yo conozco. Tú no le podías hacer esto. No podías. Tengo miedo, compañero. Tengo miedo, ¿cachai? Estoy asustado. Tengo el mismo miedo que tenías vos cuando no te atreví a decirle la verdad a la Fernanda. ¿Qué tiene que ver eso? Tiene que ver, pues, compadre. Es lo mismo, ¿cachai? Es lo mismo. No. Sí. Vos. Vos me harías entender más que nadie. No comparen, Mauricio. Yo a la Fernanda le metí nada más que porque yo no la quería hacer sufrir. ¿Y yo? Yo también, pues, viejo. Yo no quiero hacer sufrir a la Beatriz. Pero tu mentira llegó demasiado lejos. Así que te vay de mi casa. ¿Me oíste? Te vay. Ándate. ¡Ándate! ¿Coque? ¿Tanto? ¿Durmiéndeme encima gritando solo? Ubícate ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí yo fui, mi palcamisón. Permiso. Chicos, yo me voy a despedir ahora a usted, ¿ya? No. ¿Por qué te vas a trabajar? Me tengo que ir a trabajar al bar de Don Piojo. Ay, amiga, te voy a echar tanto de menos. Yo también. Imagínate lo que haces para mí quedarse acá sola, ¿no? Acuérdate que si te dan ganas de juntarte con nosotros, puedes emprender el camino y encontrarnos. Sí, pues tú ya sabes dónde vamos a parar, así que cualquier cosa... Oye, pórtense bien, cuídense mucho. Y me tienen que prometer algo. No pueden olvidarse de mí, ¿ya? Nunca. Tontita, ¿cómo nos vamos a olvidar de ti? Y en ninguna parte vamos a encontrar una actriz intensa y talentosa como tú. Ya, tonto. Ya, chao, chao, chao. Chao también. A lo mejor algún día volvemos a encontrar. A lo mejor. Cuídate. Ustedes también. ¿Voraste las clavas, Zepiro? Sí. Sí. Vamos a ir al lado. Chao, chicos. Chao. Chao. Pula, pula, pula. No quiero que me llegue a casar. Bueno, oiga. ¿Se tomó su leche? Sí. Ya, qué bueno. Eh, 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 eh. Mentirosilla. Los huesitos, sí. Buenos días. Buenos días, guachita. ¿Pero qué te levantáis temprano si la que paga aquí castigo soy yo nomás? Negra, tuve un sueño maravilloso con mi príncipe azul. Ay, con el giero. Ah, ¿cómo hacer con el jerónimo? Soñé con el escritor anónimo. Tía, me da una leche. ¡Joder, una leche! Oye, carico. Sabes que yo te quería preguntar una cuestión. ¿Tú que estás bien a la Raquel Thompson? Ay, qué lata. Sí, o sea, no. Por foto nomás, ¿por qué? No, es que... ¿Tú crees que a esa vieja le hubiera gustado saber que tú por lo lias hay con su hijo? No sé. ¿Por qué, Neira? ¿Me encontré algo malo? No, si no te encontré una malo. Lo que pasa es que como dicen que la vieja es tiraca, este coque tiene plata, vos no. De más. O sea, yo pensé que al principio lo hubiera cargado, la idea. Pero si usted lo ha tenido que acostumbrar, no más, vos. Sabes que yo en veces le pegué al coque que me la presentara y siempre se corrió. De repente te hubiera tenido que disfrazar de cuica vos para que la vieja le aceptara. Karina del Sol. Igual suena bonito. ¿Qué estás hablando, Neira? Una guachita. Ay, ya es que me duele la guatita. Dile a la madrina que es un problema de guastita lo de la leche, ¿ya? Un besito. ¡Chao, madrinita! ¡Grupienta! Tía, ¿quiere leche? Aquí estoy con mi leche. Para las niñitas y para las viejitas. Bueno, perdón. Perdón. Hombre. Permiso. Sí, me da audiovinio. Adelante. Ya, correcto. A las 11 y 11. Sí. Buenos días. Señora Raquel, estos son los pedidos de embarque. Sí. Y mire, el señor Menese está haciendo mal su trabajo. Quiero que lo vea usted misma. Permiso. No sé, está mal esto. Qué atrovo. Este Menese está tan inepto como el Méndez. Bueno, muchas gracias. Yo me voy a encargar que se entere que está haciendo mal su trabajo. Gracias. ¿Y cómo no está Juan Pablo para que se haga cargo? No, no ha llegado. Que tenía un compromiso en la parroquia. ¿Sabes qué? ¿Por qué no le informas tú mismo a Menese? Que es un incompetente y que eso no ha pasado inadvertido. Claro, claro. Lo hago inmediatamente. Muchas gracias por su confianza. Permiso. ¿Qué te parece este roto, mira? O sea, a mí me produce una desconfianza tremenda, Raquel. ¿Qué quieres que te diga? ¿Me cargas esas cosas de andar acusando? Y este tipo acusa todos los días, oye. Oye, pero bueno, porque es ambicioso, por gorda. Y eso me conviene a mí, porque es tan ambicioso que siempre me va a hacer leal, ¿te fijas? Además que encuentro que es bastante buen mozo para no ser un gente como uno. Pero no, 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 no. Pero no, 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 no. No vamos a llegar. ¡Ay, cómo son mis guanderinos! S-A-N. 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 ¿Y si puedo ir a tomar agua? No, si no, nos vamos para el colegio y a tomar agua. Ya vamos. Oye, Carmen, ¿sabes que te querés decir algo? Estoy súper aburrida, ¿cachai? ¿Cómo fue que me dijiste? ¿Me dijiste Carmen? ¿No escuchaste, doña Tránsito, que me tenías que decir? Señorita Carmen, ¿no es que si no todo me va a faltar el respeto? ¡Y respeto, vos eres repugnante! ¿Ya sí querés que te tenga respeto? ¿Qué onda? Pero Juan Pablo, anda más despacio. Estoy a punto de atropellar a esa pobre mujer. Ya pues, mi amor, ríase un poquitito, si no es tan terrible. ¿Me carga venir a este cerro? ¿Cuántas veces te lo voy a tener que repetir, Juan Pablo? ¿Me trae pésimos recuerdos de mi infancia, de mi padre? ¿Me carga venir para acá? Mi amor, mi amor, disimule un poco que ahí está el curita. Vamos, mágice. Hola, padre. ¿Qué me ayudaron? Te dije que íbamos a venir, ¿no? Gusto de verle. Gusto de verle. Mariana, qué alegría verte, hija. Hola, guachupete. Bienvenida. Carlos, encantado. Adelante, los niños lo están esperando. Están alborotados con su visita. Padre, un abrazo. Adelante, adelante, adelante. Adelante, adelante. Siempre todo aporte es interesante. Bueno, arriba estaba la sala de clase. Por supuesto que todos los profesores son voluntarios. En la tarde vienen los monitores a trabajar con los niños. Y la más querida de todos es la tía Carmen. ¿Estás así, niños? Sí, mi madre. Les encanta la tía Carmen. Esa Carmen ya realmente los ojos no le hagan. Desde que encontró en el hogar una manera de vivir distinta, se ha convertido en otra persona. Trabajar con los niños, Mariana, es algo maravilloso. A Carmen le ha cambiado la vida. Es una persona más pura, más limpia, más buena. Mariana, ¿no te interesaría... Interesarme a ti? Bueno, trabajar como voluntaria en el hogar, pues, mi amor. Padre, usted no pensará que yo podría llegar a interesarme en... No, no, padre, no, gracias. No, no es para mí. ¿Pero a yo? ¿Sabes? Yo me duele la cabeza. Espera afuera, mi amor, permiso. Oye, hey, no me hagas pasar por una vergüenza. Mi amor, acabamos de llegar y ya te quieres ir. Lo siento, me siento mal. Yo no tengo una alba tan caritativa como tú, mi amor, y me duele la cabeza. Yo aguanto ni un minuto más acá dentro, por favor. Mariana, no puedes ser tan maleducada. El padre nos invitó como la mejor voluntad. Bueno, mi amor, lo siento. Mira, yo me tomo un taxi. ¿Tú te quedas con tu amigo, la esponita, ya? Te espero en la casa, ¿no? Padre, padre, sí, un gusto. Compadre se va a quedar para conocer el resto del hogar. Yo me digo, me siento un poco mal. Sí, no te preocupes. Te entiendes, ¿cierto? Sí, sí. Permiso, hasta luego. Bueno, hijo, ¿quieres seguir conociendo las distintas dependencias? Sí, bueno, vamos. Disculpe, padre. No, no te preocupes. Por este otro lado... ¡Hola, Adriano! ¿Cómo estás? ¿Y para dónde vas tan cargado, oye? Vamos partiendo a Bogotá y después vamos a seguir rumbo a Canadá. Ah, se van en viaje largo. Sí, porque al fin... Parece que llegué un poquito tarde. Yo quería hacerles una propuesta indecente. Adriano, una propuesta indecente. Era una idea loca que tenía. No sé, quería proponerles que no se fueran, que se quedaran y que montáramos una obra juntos. Yo quiero dirigir y... No sé, porque el grupo de ustedes me viene como anillo el dedo. ¿Qué me dicen? Quedarnos acá trabajando con Adriano Ferrer. ¿Qué hubo, Nania? Sí, Raquel. Corjito Andrés hace rato que lo está esperando. ¿Qué hubo? Hola, papá. ¿Qué pasó? ¿Va a volver a la escuela de medicina? No, mamá, yo no voy a volver a la universidad. ¿Qué hubo, papá? ¿Cómo estás, mi tienda? Más o menos. ¿Sí? Sí. Mamá, yo necesito hablar un tema muy delicado con usted, por favor. La Beatriz. Ah, está arriba con la Ofelia, probándose vestido de novia. Ay, cabrón. ¿Quién es Ofelia? La hermana de Mauricio. ¿Hermana de Mauricio? Bueno, yo de Mauricio te venía a hablar, mamá. Tengo un encanto a su cuñado lindo. Le haría tan bien hacer amistad con él. Y también le haría bien encontrarse con su excompañero de colegio para que se vuelva a ubicar. Porque usted está totalmente perdido. Oye, mamá, Mauricio no es quien... Raquel, tu hija se ve espectacular. Ay, qué bueno. ¿Qué hacer aquí? Ella, Ofelia El Sol, la hermana de Mauricio. Ah, hi. Y este es el proyecto, hijo. Oiga, padre. Me parece una iniciativa maravillosa. Bonito, ¿verdad? Fantástico. Además que hay que darle tiempo a Mariana para que se interese por otras personas. Por proyectos como este, por ejemplo, el nuestro, el de Santa Marta. Es verdad. ¿Cierto? Padre, padre, necesito ir a la cocina. Urgente. Ah, ya, voy, voy. Vuelvo luego, ¿ah? No se preocupe, padre. Aquí lo espero. Hola, ¿vos te acordás, David? ¿Cómo no me voy a acordar de ti, vos campeón, si estuvimos el otro día juntos? ¿Cómo ahí está? Bien. Qué bueno. ¿Y su esposa no estaba sonrada con usted? Sí, pero se sintió mal, se tuvo que ir. Ah, pasa que todas las mujeres se sienten mal cuando no es el mamá. ¿Cómo? Claro, vos. Si su esposa es el mamá. No, mira. Nosotros tenemos planeado, pero no vamos a ser papás todavía. No, porque el otro día fui a la casa de Rafael y ella dijo que estaba embarazada. ¿Qué dijiste? Que escuché, pues. Eh, eh, Mariana dijo que estaba embarazada y la hueva se la pedí a regalar a Rafael. Tío, ¿no es mi trago en los pajaritos? Tío, tío. Sí, Miguel, uno de estos días vamos a ir a ver los pajaritos, ¿ya? Yo me tengo que ir. Permiso. ¿Pero cómo, Juan Pablo? ¿Ya te vas? Sí, padre, mire. Lo que pasa es que me llamaron por teléfono. Tengo una reunión de directorio que no tenía contemplada. Yo lo llamo más tarde, ¿ok? ¿Ya? Permiso, padre. ¿Le pasó algo? Sí, se quedó quieto y parece que no sabía que su esposa iba a ser mamá. ¿Y cómo sabes tú eso? El otro día fui a la casa de Rafael, mi padrino, y ella se lo contó. Dios. Bueno, vamos a ver a la Beatriz. Sí, vamos. Yo me vine especialmente a la oficina para esto. ¿Quiere venir a ver a tu hermana, Jorge Andrés? Sí, tata, yo voy al tiro. ¿Están en su pieza, Ofelia? Sí, Raquel, están. ¿Ofelia? Coqui, por favor, después te explico. No, tú nos vas a explicar a todos y ahora, ¿me oíste? Coqui, por favor. ¡Voy, Raquel, voy! ¡Voy! ¡No me estés! Hola. ¿Richy? Hola. ¿Qué estás haciendo acá? No tenía idea de que ibas a venir. Bueno, si quieres nos juntamos ahora porque yo estoy muy cerca de ahí. Sí, estoy en unos minutos allá, ok. ¿Sabe qué? No siga derecho, doble por favor acá a la derecha. ¿Doble? Sí, por favor. Ay, Beatrizita, se ve preciosa, parece una reina. Sí, pero yo lo encuentro un poco escotado, José. Ay, por favor, Raquel. Sí, como que se le caen. Beatriz es una novia joven y linda. ¿Para qué quieres taparla más? Ah, perdón, no sabía que nos habíamos modernizado. Estaba atrasada de noticias, yo, perdón. Jorge Andrés, ven a darme un abrazo. Preciosa. ¿Te gusta cómo me veo? Mucho. Eso sí, esta es la primera prueba. Señor, me tiene que tomar más de la cintura. Sí, calma, eso. Y a ti, Ofelia, ¿qué te parece el vestido de mi hermana? Yo encuentro que Beatriz se ve su tanda y además está muy feliz. ¿Te das cuenta lo dichosa que está tu hermana, Jorgito Andrés? Ya, queríamos estar con nosotros. No. Mamá. No, no hay espacio en la mesa, mamá. Jorge Andrés no le gusta la comida a esta casa. Mamá, fíjate. Dije que no. No te preocupes, yo solamente vine a decirte... Viniste a ver lo hermoso que se ve tu hermana con el vestido, ¿cierto, Jorgito Andrés? Sí. Mira, aquí también. ¿Eres feliz? Mucho. Muchísimo. Sí, te nota. Señora Raquel, yo podría ponerle un lugar en la mesa. Ay, qué atacante. Dije que no, claramente. Pero, mamá. Es que no. Déjelo, ¿qué come en la cocina? Melania. De hambre no se va a morir. ¿Qué significa esto, Juan Pablo? ¿Por qué estás desordenando todo? Estaba buscando esto. ¿Tú tenés dos dedos de frente para darte cuenta el daño que le están provocando a mi hermana? Coque, el daño se lo vas a provocar tú si le cuentas. Ella está enamorada de Mauricio. ¿De Mauricio? Pero de Mauricio del Sol. Entiéndelo. No. Yo antes creía lo mismo. Te juro que creía lo mismo. Pero lo he estado mirando. Son tan felices. Coque, yo nunca había visto una pareja que se riera tanto, que lo pasara tan bien. Ella está enamorada del espíritu de Mauricio. Está enamorada del Méndez, corazón. Eso lo vamos a ver, Malum. Lo vamos a ver cuando yo les cuente a la Beatriz quién es realmente su principito gringo. ¿Tú no sabías? El Mauricio y la Beatriz Leon Thompson se casan, ¿cachai? A ver, pero ¿cómo es que se casan? No entiendo. ¿Cómo se van a casar? Se casan, guachi. Duro lo mío, coquachi. Súper duro, ¿cachai? Pero te digo algo. Yo creo que esa vieja no cacha quién es el Mauricio realmente. Respecto a Menece. Sí. ¿Qué te parece si hablamos con ti? Te voy a hacer una pregunta y pobre de ti que no me respondas con la verdad. ¿Qué no me dijiste que Mariana estaba embarazada? Sí.